¡Viva Francesco! ¿Ya le diste su regalo, Remy? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya le diste su abuelito? ¡Ya le diste su abuelito! 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 ¿Dónde andaba? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Al kilómetro? ¡Un poco así! ¡Ah! ¡Lleva mi papel! ¡Oh! ¡No le dices la cuchara! ¡Pellante! ¡Pellante! ¡Está bien! Yo también la recogí allá ¡Ya está lista! Me pasé limpiando la garacha ahí también ¡Esa, Miki! ¡Pota tu hermanita! ¡Miki le doy un bolillo para la rasilla! ¡Ya va! ¡Esta va! ¿Qué más sabes? ¡Aca está bien! ¡Hola chiquita! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Qué pasa aquí todavía? ¡Ya está chonta! ¡Señoras! ¡Y señores! ¡Ha comenzado aquí ya la cena navidad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Caray! ¡Ay! ¡Caray! ¡Va a comenzar con el baile! ¡El baile que nunca falta! ¡Señores! ¡Esta mujer no sé de dónde se le sale energía! ¡Verdad! ¡Pero siempre anda con su pasito tuntún! ¡Y nadie la detiene! ¡Nadie la detiene! ¡Vamos! ¡Está muy cansada! ¡Vamos aquí a las cebollitas! ¡Un guasón frito! ¡Acá ya pusieron el cape verde! ¡Yo me refiero a las bananas! ¡Ya la rasilla chiquilla va pintando! ¡Yepa Chiapa! ¡Báilale! ¡Ay! 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 ¡Nanah! ¡Yelon! ¡Hilone! ¡Hilone! ¡Aca Mr. Manon! ¡Pues no voy a saber que le sirva la dama! ¿Verdad porque... ¡No! ¿Aquí puede ser? Porque dicen que ya se andan muriendo los pobres Oye esta la rasilla acá ¡R blessing! Aquí estamos calmitando tortilletas Trácalos ya para arriba, mande. Hola, ¿cómo está el molde? Con cevichito, papa alemana también, valga mi Dios. Puede que este Thanksgiving no lo haga. No quepo, no quepo. Porque ya es todo, ¿verdad? Vicky, ¿quieres comer? La racilla. Toda la racilla que no se me ha ido. Que se va a llevar mañana para el lonche, dice. Salud. Esta es la racilla chiquilla allá. Claro. Ay, pelado. Con queso y todo. Esta niña tiene. Es la primera vez en el cumpleaños. Bravo. Llegaron lo que pasaban. ¿Quién ganó? Ganaron o perdieron? Ganaron o perdieron? Es la práctica. ¿Practica? Oh, raíble. Sí, sí llegó. La esperada por todo el mundo. Diana Margarita Ortega. Tardes, pero segura. U, 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 u. Ivy, u, 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 u... Estamos aquí, despierta Juancho, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan la luna, que vaya cargado de alegría para ti, happy birthday y que seas muy feliz, feliz. Un deseo, que le socle, que le socle, que le socle. Que le muerda, que le muerda, que le muerda. ¡Ajá! Aquí en esta pasta está en mi tesoro. En el pastel está el tesoro. ¡Chau! 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 ¿Qué pasó? ¡Quistosita! ¡Oh! ¡Y! ¡Está muy bueno! ¡Soy lo de chai! ¡Ey! 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 ¡Ya llegó porque lloraban! ¡Happy Birthday! ¡Llegó el pompón! ¡Llegó el pompón! ¡Llegó el pompón! ¿Todo bien? ¡Feliz cumpleaños, papá! Con un 55... 65... 65... ¡Saluda! ¿Cora? ¡No, no es hambre! ¡Dice tu Remigio! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Están usando gorrita! ¡Invisibles! ¡No! ¡Nos! ¡Ese color, salmón! ¡Ahorita salió en el otro video también! ¡Otro salmón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Pura seda exportada desde Egipto ¡Vamos! Venga, ¡Ana recognize! ¡Venga, caballero! ¡Como la efémere! ¡Para la Bakery! ¡Gracias! Bueno, acuítese que vamos a pecar Blanca, Nieves, los llevan cuatro Un zapato ¡Ay, hueso más! Agarraron oferta Su diario de un panadero ¡El lápiz! No, pues no se va a alcanzar a ver Quiero escribir todas sus recetas Las recetas que le ha dado gusto a muchos de ustedes Una receta que hizo crecer su gran sueño Y cuando acabe quiero hacer un libro fuerte Para que se quede en familia con las recetas más deliciosas del mundo ¿Así será? Mi niña cabrita que le quiere mucho más que su hijo ¡Vamos! 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 Dice, no, no puede tener suficiente mi papá Porque soy... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!